Ojo, centro de Alves que puede servir peligroso, despeja Terri, la recoge todo dentro de Alves, pequeña se le va al control mal, despeja y dice en que recoge Messi que puede chutar, descarga para Iniesa, Iniesa chuta y goooooool Que auténtico golazo del de Fuente Alvilla, el Barça vuelve a estar en una final de la Champions League, se vuelve loco Guardiola y todo el elenco culé